muy buenas gata gata como estáis creo que esté todo muy bien voy a acercarme un poco yo me he dejado el agua verdad si ahora lo pasará voy a dejarme un poco aquí y bueno mientras se me calienta el calentador del agua y antes de irme a ducharme voy a grabar un capitulín de un hollow night ese juego que tanto un tanto estoy disfrutando por cierto si veis ahí la bolsa basura no os asustéis se ha movido saca la basura noche así que nada vamos a continuar cosas que nos importan nada pero bueno os la comento por si preguntáis a ver si me acuerdo porque hace como unos días que no juego creo que lo último que hice fue comprarme todas las cosas no vamos a comprarme esto de hecho puede comprármelo todo porque esta chica no tiene nada nuevo verdad vamos a comprarle a este los otros dos objetos que me quedan patomas chio con este vale que es un objeto que son parece ser tres para reinar algo patomas chio y esto que de hecho debería mirarme el tema de los debería mirarme el tema de los amuletos estos que me llevo porque por ejemplo seguramente me quita alguno si si funciona el mango vale tengo equipado brújula caprichosa atrapa almas y atrapa almas es que me dan más y esto es el enjambre de colector vale que tengo por aquí este que me cuesta dos coraza robusta aumenta la guanta recuperarse el daño del cibito por todos el imponer durante más tiempo vale maestro de las embestidas el portador podrá realizar un avance rápido con más frecuencia vale tampoco me interesa demasiado de momento furia de los caídos la fuerza del portador aumentará cuando se encuentre cercano a la muerte tampoco me interesa de momento fuerza hechizos reduce el coste de almas al lanzar hechizos esto me vendría bien aunque de momento tampoco lo estoy utilizando protege a su portador con una dura coraza mientras concentra el alma la coraza no es indestructible y sarañicos se absorbe demasiado daño esto me podría venir bien justo antes de un boss para poder curarme en medio de la batalla y luego está esta que usted imagino que si me hacen daño y están cerca de mí suelto como espinas no pues tampoco es algo que digas me interesa lo que no recuerdo como eran los combos sé que tengo con vos vale era manteniendo la equis vale y esto tengo que mirar a quién se lo vendo porque esto hay que vendérselo a un mercader específico ah vale que cojones esto vale vale esto hay que vendérselo a un mercader específico y no sé quién es pero bueno vamos a bajar para abajo creo que en el último capítulo ya os hice os enseñé el bicho este de aquí así que y dije que iría a las cumbres o sea las minas así que a las minas que nos vamos que si no recuerdo mal están todo la si no recuerdo mal estaban todo a la a la derecha estoy mirando a ver si me dejaron algún sitio por investigar bueno por cierto esto lo podemos quitar ya que este era el boss es que realmente no veo ningún sitio en el que pueda estar o sea que me haya dejado aquí me dejó un sitio que baja otro que sube en la aldea de las mantis para este que baja hacia aquí abajo sé que estoy intentando centrar son las alcantarillas de hecho se supone que tengo marcados todos los todos los mercaderes bueno vamos a la derecha y a ver si encuentro el el tío ese y si aquí tenemos que entrar porque me aparece una estatua negra como dice nada pues eso tengo que si no lo encuentro por mi cuenta mirar una guía y punto no pasa nada y como siempre lo diré en plan oye esto lo busca en una guía punto guapa hay que poner que la gata cuando duerme no sé si la veis ahora la enseño voy a abrir este momento estoy grabando con el obs y no veo lo que estoy enseñando no sé si me da una ternura en el cuerpo cuando la veo así de tranquilica a ella y a los demás porque están están de un chitepillo te mato por cierto había una de las una de las lo diré podemos subir aquí había una de las mercaderes que vendía como algo que me daba más algo que me daba como más más rango puede ser ahí tiene que haber algo que me estoy perdiendo seguramente por aquí por abajo ahí están las minas esto aquí que era vale esto era no esto era el ascensor no el ascensor está más abajo y qué cojones es esto bueno si vamos a las minas que si no se me va la cabeza y no avanzó nada aquí tengo varios objetos aquí está la tía está picando imagino que no está porque no se la escucha enterra mi cuerpo cubre mi coraza qué significado en toda esta oscuridad pero aquí permanezco esperar aquí por siempre hasta que brote la luz de nuevo enterrar cuerpo cubrir coraza enterrar cuerpo cubrir coraza oscuridad no tiene sentido peligroso pero permanezco luz de nuevo está perdiendo la cabeza hermosa lo mismo está perdiendo la cabeza esta señora rollo bloodborne que hay algunos npc es que pierden la cabeza muy lleno venga vamos vale aquí sí que tenía o sea aquí creo que avance algo lo que pasa es que no encontré cornyfer y no tengo el mapa pero creo que aquí como que avance un poco y dije esto te va a ser peligroso no vengo oye no empecemos juego digo no empecemos juego a tocarme los huevos con el mandito no podemos volver y por ahí tampoco con tranquilidad y con tranquilidad y con tranquilidad voy a intentar avanzar en esta zona que tiene pinta es que yo creo que todo esto lo hice puede ser yo creo que todo esto lo hice que fue la parte del mapa que estaba como oscura si con esto lo hice mal pues entonces nada o sea realmente no me hacía falta el realmente no me hacía falta el salto para continuar vale esto si no recuerdo mal había que darles había que darles de cara venga hombre por favor creo que quiero subir bueno pues nada venga curémonos 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 vale aquí había unos bichos que volaban que eran los que me hicieron tirar para atrás quiero recordar que eran esos que te tiraban como una especie de diamantes que hacían como una especie de bola en el inicio verdad así como una especie de bola en él en el aire y me reventaba ahora mejor al tener más daño me puedo defender mejor vamos a ir por aquí a ver ahora que ya podemos subir no hay nada que estoy intentando vale no no caer avanza muy poco a poco pero avanza no hay dios no aquí podemos subir por ejemplo y esto es donde me lleva me llevo a una zona que creo que no la he visitado perfecto no me des desgraciado no me des dos veces lo mismo es que son muchos yo pensaba que era uno mejor realmente es uno y me ha dado muchas veces venga vente para acá hermoso vente ven oye si viene y le doy y calculo los golpes que me hacen falta para matarlos si le dan mejor pero bueno estos son cuatro a este le he dado uno dos tres son tres golpes podemos seguir avanzando por algunos de los dos lados de aquí por aquí podemos ir esto lo mismo va a ser duro para mí lo voy a intentarlo vale 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 uff hijo de puta aquí corren mucho los cabrones no curate curate vale de hecho debería estar jugando con el mando de play 4 mientras me compro mientras me compro yo el otro mando pero es que no encuentro el cable de el cable usb del mando lo cual da igual porque cualquier mando de cualquier cable de cargar el móvil me debería servir no tonto uff pero no me des desgraciado que te tengo que dar yo a ti en el juego se trata de que yo tengo que matarte a ti no tú a mí no sé si aprendemos ya un poco lo que viene eeeh vale 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 córniger perfecto esto se trata de matar yo no de que me maten a mí eh vale 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 me voy a buscar a cornifer pero ya no te caigas tonto el culo no para que hay algo me quedan tres toques oh gracias cornifer gracias 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 vienes a caer a la montaña he oído historias sobre un camino hacia la cumbre demasiado lejos para mí no me gustan las alturas vale vale seguramente no entendáis este mensaje pero bueno me está grabando otra serie que creo que aún no voy a empezar a subir y os estoy esperando a ver si me confirman que en vídeo es un oculto mandándole enlace solo pueden ver a otras personas vale me acaban de confirmar se ve bien perfecto muchas gracias vienes a caer a la montaña bueno demasiado lejos para mí no me gustan las alturas comprar un mapa sí antes me pinché con uno de esos cristales de ahí que están increíblemente afilados y salen por todos lados yo que tú tendría cuidado si te diriges hacia arriba vale pero aquí no podemos ir imagino no es que ni más riesgo o sea aquí me haría falta el doble salto a lo mejor vale me hace falta el doble salto hay coño que hay aquí no te había visto vale vale necesito urgentemente enemigo esto vale para curarme y esto para curarme también qué malo voy a pasar aquí un banco gracias me vendría de puta madre por cierto en serio tío en serio un banco aquí que me va a tocar luchar y voy a morir y me va a tocar repetir todo esto pero tengo el mapa ¿no? de todas formas tengo el mapa de la cumbre de cristal bueno teniendo el mapa me da un poco menos de miedo imagino que tengo que pegarte ¿no? no me des tío es que no 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 céntrate vale mapa actualizado no pasa nada la putaja tengo que hacerlo todo ¿sabes? pero bueno bueno ponemos todo a la derecha otra vez no me importaría volver a morir porque tampoco es que tuviera tanto bueno de hecho mira voy a venir primero por aquí no es que tuviera tanto tanto dinero pero es que ya el simple hecho de morir ya me da un poco de decir no me gusta perder ni a las canicas literalmente no me gusta perder ni a las canicas venga dame la recompensa hermoso a ver que me das bien hostia canción de larvas que cojones es esto contiene la gratitud de las larvas liberadas consigue alma al recibir daño interesante lo más da uno ¿no? sí vale sí porque además creo que incluso en el vídeo anterior acabé yendo aquí acabé viniendo aquí ¡ay dios! perdón lo de recoger las mames de momento me viene bien así que no me lo voy a quitar posiblemente sea de los primeros que me quite más adelante pero de momento me viene bien así que vamos hacia donde tenemos que ir la puta es que no tengo el viaje rápido y creo que me voy a ir abajo del todo al banco creo que me voy al banco de abajo del todo a ver si hay suerte bueno aquí ya no está esta ¿no? por lo que veo pues está más adelante ella digo ella porque creo que era una mujer así está aquí ¿algo nuevo? vale sí es lo mismo bueno podemos intentarlo otra vez la puta es que hay zonas que me va a costar un poco llegar pero bueno a ver pillamos el mapa vale derecha y todo por uno derecha todo derecha hay un banco lo mismo lo pillo ahora para tener el checkpoint aquí por si vuelvo a morir aquí abajo había ido antes así ahora mismo pero por abajo aquí todo a la derecha hay un banco que es donde me voy a sentar ahora mismo si lo encuentro aquí está vale descanso aquí perfecto y a ver esta zona la hice casi entera podemos probar no tío es que me da muchos ajustes enemigos de verdad de verdad me da mucho 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 asco este enemigo no se quemado pero vale no se quemado pero vale curate vale vale ¿dónde estamos? si conseguimos pasar de este tío un poco podemos avanzar esto está sin visitar y no me gusta así que vayamos una competición de tontos ahora mismo espérate no 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 me no te encierres aquí tonto el culo a veces que pienso que soy muy tonto vale seguramente por arriba haya más haya más cosas no me voy a arriesgar vale es una especie de pasillo que hemos abierto voy a enfrentarme a este que es bastante fácil y me relleno un poco la la bolsa de lefa ahora por aquí me da a mi que esta gente no se puede matar no te caigas no te caigas como me puede dar este no lo entiendo pero bueno vale para arriba esta cornifer y para arriba tengo que ir también no venga voy a morir antes de llegar ¿verdad? no tío pero uff bueno me ha dado de puto milagro no 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 ¿por qué no tienes un puñetero banco cornifer? ah vale no 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 puedo llegar arriba tío uff uff pero si tengo suerte y encuentro un enemigo que no me dé bueno no ha podido ser primera muerte definitiva por cierto primera muerte definitiva pero bueno no pasa nada vamos a ir por aquí a ver que hay vamos a ir por aquí a ver que hay ya me da igual volver a morir o sea ya muerto del todo ya me da igual vale esto es lo que había mirado antes y me había vuelto para atrás un momento no me des desgracia son tres golpes de mierda pero no me des desgracia para ti ¿hacia dónde tengo que ir? espérate vale tiene pinta de que tengo que caer vale no mueras dos veces en el mismo sitio no hagas el ridículo vale ¿dónde estoy? vamos mira justo justo por aquí debería darme el me debería dar el camino ahí está vale que rabia me da eso de verdad o sea me estoy intentando curar y el botón se me suelta porque no me va bien el botón se me suelta porque no me va bien y gasto la lefa que no me curo a ver ahora gracias por aquí a ver que hay por aquí no es joder que debería ir por ahí también ya puestos ese golpe ahí me ha parecido un poco injusto este no pero el otro me ha parecido un poco injusto esto hay que decirlo ese me lo he comido yo pero bueno no tiene rango el cabrón ¿sabes? venga cúbrate ¿dónde está la la sombra? ah vale coño hola que haces puta loca que haces puta loca dámelo al nombre vale pues ahora que no podemos subir ¿no? tenemos que subir por aquí aquí estaba el banco voy a volver a enfrentarme a él aunque debería primero no no pero tío que tonto soy por favor otra vez que tonto soy de verdad tonto y suicida a la vez ¿eh? porque no me debería haber tocado ni la mitad de veces si no me hubiera ido yo a buscarle a él bueno pues es por aquí arriba voy a curarme otra vez me voy directo a por el puñetero pincho soy tonto tío de verdad es por aquí ¿no? a veces flipo lo tonto que soy de verdad venga curate tiene que haber alguna forma más rápida de llegar ahí arriba seguramente bueno bueno aceptaremos parco pero por qué no podemos aceptar otra cosa aceptar por qué no podemos aceptar otra cosa esto lo de siempre al final me pasaré esto ya de manera super natural bueno no tan natural bueno lo mismo de antes pero multiplicado por tres venga 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 que no te he visto venir yo ahí está Corniper ya te imagino yo que la no te caigas te imagino yo que la sombra la tendré en el boss lo bueno es que hasta que no le pego no se no se despierta o la buena tarde o la buena tarde vente pa acá no nos llegues a pegarle al boss vente pa acá bueno en el enésimo intento pero tío, pero salta por favor bueno, por arriba no puedo darle no, no tío, no me jodas, no le tanques no, otra vez tío, me cago, pero que me pasa ay tío, culpa es tuya, punky si es que es super fácil, que me pasa ay dios nada, paciencia, ya está o sea, no os queda otra, tenéis que aguantar esto conmigo tenéis que aguantar esto conmigo y punto no os queda otra ¿por aquí por dónde vamos? bueno, pero aquí como que en medio venimos, ¿no? que lo vimos más rápido por aquí, fíjalo que os digo lo vimos más rápido por aquí pero como puede ser que me esté costando tanto esa... mierdivos pues creo que sí que es más rápido por aquí mira, para arriba como si que es más rápido por aquí Si es que Si me pongo nervioso la cago Y me pasa mucho con muchos juegos de este estilo Si me pongo nervioso Porque me dan un golpe Y la cago Este es justo Este golpe es global No te vayas a buscar a los enemigos No te vayas a buscar a los enemigos No te vayas a buscar a los enemigos Me juro Un poquito más de vida ahora O de nefa, mejor dicho Y bueno, yo hasta que no me mate a este mierdiboss No voy a parar Tú vete pa' acá hermosa Venga, tú vete pa' acá Venga Y he despertado al otro No, pero por arriba no le puedes Lo he dicho antes Por arriba no le des que no le hace caño Que lo primero que hago Atácale por arriba Tanquealo ahí Tanquealo ahí Tanquealo ahí No Cúrate Cúrate No, no, cúrate Tanquealo No te pongan A curarte Otra vez Oh no, que difícil era Hasta luego Tienes pinta de ser el boss de la zona Por cierto Oh no, que difícil era Que me pasa de verdad a veces No lo entiendo Pero bueno Por aquí no puedo ir Es que es súper fácil No lo digo de broma Esto imagino que Sería un atajo para Subir desde abajo Pero por aquí faltaban cositas por hacer Venga De forma no va a hacer mucho más largo El capitulín Porque Porque tengo que Tengo que ducharme Cosas Y cosas de personas normales Vale Por aquí arriba que hay Vale, camino El camino es Menuda vista, ¿no? Pues sí No me sorprende Que hayas sobrevivido Al camino por estas cavernas Centelleantes Da la sensación De ser fuerte Sospecho que serías Bastante intimidante De no ser por tu corta estatura ¿Me estás llamando enano? ¿Qué más te deje de decirme? Nah, mi noves ¿Te entristeció ver A esos mineros abajo? ¿Aún haciendo una tarea Sin fin? La verdad es que no Incluso vencidos Tienen un firme propósito Grabado en sus máscaras Se dice que la mena De cristal contiene Ese tipo de energía No tan potente Como el arma de los habitantes De la ciudad que empleaban Pero mucho más Pero mucho menos letal Es extraño saber Hechos Tan antiguos Me pregunto ¿De dónde vienen Mis conocimientos? Me da bien que tú Vas a saber más De lo que me dicen Desde esta altura Puedo divisarla La luz de esa pequeña Y triste ciudad Dudo que sus habitantes Puedan ni siquiera Comprender la escala Del modo que les rodea Parece tan pequeña Parece tan pequeña Para ello no puedo tirar ¿No? ¿Y por aquí qué hay? Lo mismo no puedo subir O lo mismo así ¿Os imagináis que el borde De la zona Es la chica de abajo Bueno, pues por aquí Tampoco puedo subir Vale No Esto no es difícil Esto De aire del atlante Vale Eso Eso Bastante dudoso Lo voy a mirar una cosa Pero no te pongas aquí Joder Vale No puedo tirar Para ningún lado ¿No? Vale Vale Voy a Curarme Por ahí no puedo ir Venga Tú darte la vuelta Hermoso Vale Perfecto Esto baja Uuuuuh Espérate un segundo Explícame dónde va esto Primero Vale Vale ¿Por aquí puedo bajar? Una zona que no está descubierta A ver Esto sube No me vale O sea No era la intención Pero me vale Yo no sé El rango que tienen a veces Estos enemigos No lo voy a negar Que me sorprende Bueno Atajo abierto Sigo sin saber dónde estoy Vale Esta zona no la tengo descubierta No te vayas No te vayas a por el rayo Que pareces medio tonto Otra vez Otra vez Me vale Por ahí vengo Vale Creo que sé dónde estoy Sí ¿Hacia dónde me viene mejor ir? Vamos hacia arriba A ver Es que creo que me viene mejor venir para arriba Es que quiero llegar a un Quiero llegar a un banco Y descansar y dejar el capítulo Venga Venga Vale ¿Tú dónde me llevabas? Vale ¿Por aquí puedo subir? Esa es la pregunta Sí Esto es que También quiero saber Qué es esto antes Bueno Si muero Muero Tampoco pasa Oh no Vale, he visto el camino ¿Vosotros tenéis disparos fijos? Un poquito más tonto y no naces, ¿eh, hermoso? Plataformeo, como me gusta de verdad ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Lo voy a dejar aquí, ¿eh? He llegado al banco, que era el objetivo Y creo que lo voy a dejar aquí, a ver que mire el mapa Si voy a dejarlo por aquí el capítulo No he avanzado nada, pero lo he sido porque soy muy torpe Y aparte muerto demasiado Así que nada, gente, muchísimas gracias por ver el vídeo Estaba mirando y digo, no estoy grabando, vale, estoy con el OBS Sed felices, un abrizo, y hasta luego Hasta luego Hasta luego